Mi Mercy hermosa, no se como pero es una palabra que me dice, mi Mercy cuchis que me dice. No me jodas, le digo que yo no quiero, velas, velas. Ay, velas, velas, velas. Están bajititas, tía. Mira un nido a ver si no hay huevos, ¿eh? Están aquí, tía. Vámonos, queridos. Y así, y adentro. No, el samaneo conmigo fue bueno. No, que yo me expliqué de él, yo no lo quiero, yo no lo quiero ese señor. Tía, míralas. Yo era muy resabiada, yo era rebelde, el cobre le tiraba encima. Me hacía cabriada. Le botaba hasta las hijas y se las botaba encima, uy. Vé, la pacharaca. Míralas. Aquí hay otra cosa. Vámonos, despacito. Aquí, aquí. Vamos, no. Vámonos, despacito. Vámonos. Vámonos. Tres. Vámonos. 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 Tres. Mirenlas Hacen como gallina Está mancita Está mancita